Bienvenida, bienvenido. Estoy muy feliz y honrado de que nos acompañes a Deepak Chopra y a mí en este poderoso reto de meditación de 21 días. Relaciones Extraordinarias Durante las siguientes tres semanas, vamos a profundizar en la variedad de formas en las que podemos crear y atraer el tipo de relaciones que verdaderamente deseamos. En la primera semana, nos prepararemos para las relaciones extraordinarias. Comenzaremos por entender nuestro potencial infinito para el amor y maravillas de todo tipo al explorar lo único que se necesita para que una relación prospere. Saber quiénes somos desde nuestra esencia. En nuestra segunda semana, comenzaremos a ver más allá de nosotros y a explorar cómo crear conexiones profundas y satisfactorias en todas nuestras relaciones. Y en la tercera semana, integraremos todas estas técnicas para que nuestras vidas se llenen de relaciones extraordinarias. Hoy, comenzaremos a cambiar nuestra perspectiva mientras Deepak nos ayuda a abrir los ojos a los milagros cotidianos en nuestras vidas. Mucha gente piensa que los milagros son acontecimientos muy improbables e inexplicables, algo que nunca vivirán en carne propia. Pero como explica Deepak, los milagros ocurren todos los días de nuestra vida. Solo necesitamos cambiar la percepción que tenemos de ellos. Así que siéntete como en casa, monte cómoda, cómodo y escucha. Vamos a comenzar nuestra primera meditación de relaciones extraordinarias juntos. Durante las siguientes tres semanas, compartiremos un viaje ilimitado en el corazón, donde amor y espíritu están siempre conspiringando para crear miracles en nuestras vidas. Durante las siguientes tres semanas, compartiremos un viaje ilimitado en el corazón, donde el amor y el espíritu siempre están uniendo esfuerzos para crear milagros en nuestras vidas. As we begin our journey, let's consider what miraculous relationships actually are. Miracles are commonly defined as extremely rare and extraordinary events that defy the laws of nature. They are sometimes described as an act of God or a divine intervention that only a few of us will ever experience. Al dar inicio a nuestro viaje, vamos a considerar qué son en realidad las relaciones milagrosas. Los milagros se definen comúnmente como acontecimientos muy poco probables y extraordinarios que desafían las leyes de la naturaleza. En ocasiones, decimos que son actos de Dios, o una intervención divina que solo experimentarán unos cuantos. Sin embargo, para mí, los milagros son algo muy distinto. Creo que los milagros ocurren todos los días, no solo en pueblos apartados o en sitios sagrados del mundo, sino aquí, en nuestras propias vidas. Miracles only seem extraordinary because we are not paying attention to their presence in our lives. Los milagros únicamente son extraordinarios porque no ponemos atención a su presencia en nuestras vidas, La palabra milagro proviene de la raíz latina mirari, que significa contemplar con embeleso. Si ponemos atención, comenzaremos a darnos cuenta de los milagros en nuestras vidas, los actos cotidianos de gracia que nos guían en el camino más evolutivo. Beyond your physical self and personality, there lies a realm within you that is pure potentiality. This infinite, unbounded realm is sometimes referred to as spirit, source, God, your higher self, or the divine. From this realm, anything and everything is possible, including miraculous relationships. Más allá de tu ser físico y personalidad, hay un ámbito en tu interior que es potencialidad pura. A este ámbito infinito e ilimitado, se le llama algunas veces espíritu, fuente, Dios, tu yo superior, o lo divino. Desde este ámbito, cualquier cosa es posible, incluidas las relaciones milagrosas. En nuestros 21 días juntos, cada meditación te llevará a una experiencia más profunda de tu naturaleza espiritual y potencia espiritual. Más allá de tu espíritu y atención a la presencia de los milagros, tu vida se transformará en una experiencia más profunda y emocionante más maravillosa y emocionante de lo que te podías imaginar. En estos 21 días juntos, cada meditación te llevará a una experiencia más profunda de tu naturaleza espiritual esencial y potencialidad pura. A medida que te sintonizas con el espíritu y pones atención a la presencia de los milagros, tu vida se transformará en una experiencia resplandeciente, más maravillosa y emocionante de lo que te puedas imaginar. Mientras nos preparamos para meditar juntos, consideremos por un momento nuestro pensamiento central del día. Hoy estoy abierto a la presencia de los milagros. Hoy estoy abierto a la presencia de los milagros. Ahora, daremos inicio a nuestra meditación. Por favor, ponte cómodo, cómoda. Coloca las manos suavemente sobre el regazo, con las palmas hacia arriba, y cierra los ojos. En este momento, just breathe, naturally. Notice the inflow and outflow of your breath, just as it is. Feel your body, noticing any tension it might be holding on to, and let it melt away with each inhalation and exhalation. En este momento, solo respira con naturalidad. Observa cómo entra y sale el aire al inhalar y exhalar sin hacer nada más. Siente tu cuerpo. Percibe las tensiones que puedan acumularse en él, y deja que se desvanezcan con cada inhalación y exhalación. A medida que nuestra conciencia se dirige hacia adentro, viajamos al lugar de la quietud interior donde experimentamos la conexión con nuestro yo superior. Deja ir todos tus pensamientos y expectativas. Con cada inhalación y exhalación, permiten que se desvanezcan más relajados, más confortables, más en paz. Invite a vosotros a confiar que tu experiencia de meditación hoy día y cada día estará exactamente correcto en el momento. Con cada inhalación y exhalación, date oportunidad de relajarte más, de sentirte más cómodo, cómoda, más en paz. Hazte una invitación a confiar en que tu experiencia de meditación del día de hoy y de cada uno de estos días será exactamente como debía ser en cada ocasión. Ahora, introduzca el mantra, repetirlo mentalmente y permitirlo fluir con novedad y deshidratante. Aum. 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 Ahora, poco a poco incorpora el mantra. Repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Aum. 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 Aum se conoce como el sonido universal. Al repetir Aum, honramos nuestra conexión con el universo. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Aum. 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 ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir mentalmente el mantra. OM 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 Please continue with your meditation. I'll mind the time and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. OM 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 Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana que indica que es momento de liberar el mantra. OM 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 It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. Es momento de liberar el mantra. Por favor, nuevamente toma conciencia de tu cuerpo. Descansa por un momento, inhalando y exhalando lenta y profundamente. As you continue with your day, carry this new understanding of your miraculous potential with you, reminding yourself of today's centering thought. Today, I am open to the presence of miracles. Today, I am open to the presence of miracles. Today, I am open to the presence of miracles. Today, I am open to the presence of miracles. Today, I am open to the presence of miracles. y recuerda el pensamiento central de hoy. Hoy estoy abierto a la presencia de los milagros. Hoy estoy abierto a la presencia de los milagros. Hoy estoy abierto a la presencia de los milagros. Namaste Namaste